Música Agradecemos su amable compañía en una emisión más del programa institucional de la Gobernación de Norte de Santander que registra todas las acciones realizadas por el gobernador William Villamizar Laguado y su gabinete departamental Este es un Norte para Todos, bienvenidos Música La Gobernación de Norte de Santander a través del Instituto de Salud Departamental entregó un aporte de mil millones de pesos al Hospital Universitario Erasmo Meos de Cúcuta para tratar de disminuir el déficit que hoy día tiene el centro asistencial La Gobernación de Norte de Santander realiza gestiones para superar las dificultades económicas que enfrentan el Instituto Departamental y el Hospital Erasmo Meos Se va a estudiar, el gobernador ha pedido una reunión técnica de análisis de costos el manejo de la clínica, ustedes como bien conocen la Gobernación y la Universidad de Pamplona le dio al Erasmo Meos el manejo de la clínica antiguo seguro social, se va a hacer un estudio técnico de personal, de suministros, vamos a sacar conclusiones Al Hospital Erasmo Meos se le debe cerca de 90 mil millones de pesos pero se espera que con un crédito de IFINORTE y el aporte de mil millones de pesos se supere las dificultades de pago a profesionales y médicos Estamos haciendo unos giros, el gobernador trasladó mil millones de pesos para poder pagar las obligaciones volvemos a lo mismo, la falta de flujo de recursos por parte de algunas EPS Según el mandatario regional, en el tema de salud, Norte de Santander es el que mejor está ya que en otros departamentos los institutos están embargados o quebrados necesitando una inversión del gobierno nacional La Gobernación de Norte de Santander a través de la Secretaría de Educación entregó 101 cheques a igual número de sedes e instituciones educativas en el marco del convenio de conectividad 24 horas a la red de internet El proyecto pretende conectar 200 escuelas del sector rural Gracias al convenio firmado entre la Gobernación de Norte de Santander y UNE 101 instituciones educativas de la zona rural del departamento recibieron cheques por valor de 3 millones de pesos para lograr conectividad 24 horas a la red de internet Tendremos sumado a los computadores que ya se lograron y al proceso de conectividad que ya se está adelantando la posibilidad de que estas 103 instituciones educativas tengan internet y tengan la posibilidad de llevar a todos sus niños unos computadores y puedan avanzar en este mundo globalizado e interconectado que debemos tener Esta es la primera etapa de un proyecto que busca mejorar las condiciones de comunicación y acceso a las tecnologías de la información al servicio de la educación Así de que con gran felicidad estamos llegando hoy a llevar internet hacia los lugares más apartados del departamento UNE y EPM durante un año prestará el servicio de conectividad y brindará asesoría y acompañamiento a los establecimientos beneficiados De igual forma los docentes serán capacitados por parte de la Secretaría de Educación de Norte de Santander Y recuerde seguir visitando nuestra página de internet www.nortedesantander.gov.co Usted allí podrá encontrar información acerca de algún municipio del departamento y también podrá observar este programa Nos veremos entonces en otra oportunidad en Un Norte para Todos Hasta pronto ¡Gracias!